Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar de esto que tengo aquí, que es el OnePlus Nord 2 5G. Es un dispositivo que habéis pedido bastante en diferentes vídeos de gama media, en el vídeo del OnePlus 9. Parece que es un dispositivo que interesa bastante en un canal de cámaras, pues entiendo que cuando se vio ese sensor principal resultó bastante llamativo, llamó la atención en general, con lo cual sí que entiendo ese hype que se generó en este dispositivo. He tardado unos cuantos meses en poder conseguirlo, pero bueno, vamos a ir ahora con el análisis para contaros un poco más. Como siempre, empezamos por el hardware y lo primero es la cámara principal. Tenemos un sensor IMX 766 de Sony, un sensor que hemos visto en gama alta, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3 Neo. Sobre el papel, un gran sensor, estabilizador óptico además, 50 megapíxeles. Tenemos también una cámara gran angular de 8 megapíxeles, un sensor, una lente monocromo en la zona trasera de 2 megapíxeles y una cámara delantera con el sensor IMX 615 de Sony de 32 megapíxeles. Entonces, según OnePlus, es el sensor con más megapíxeles que he utilizado nunca en una cámara delantera. Esto no quiere decir nada. Yo lo he dicho muchas veces, los megapíxeles no significan nada. Yo me fijo más en esa referencia de que es un sensor de la gama 600 de Sony, lo cual puede ser bastante interesante. Y después, cuando pasamos a hablar en sí de la calidad ya de la cámara principal, que es a lo que tenemos que ir, tenemos esos 50 megapíxeles que mediante pixel binning hacen fotografías en 12 megapíxeles. Y sorprendió que un dispositivo de esta gama de precios, 399€, os dejo el enlace en la caja de descripción para que le echéis un vistazo a diferentes tiendas y también a la página del fabricante, sorprendió mucho que 399€ utilizara este sensor, un sensor destinado hasta ese momento a gama alta y gama premium. Y lo cierto es que la realidad es así. Las fotografías en condiciones normales son muy buenas, muy buen rango dinámico, sobre todo muy buena cantidad de detalles, algo que me gusta mucho de este dispositivo. Eso lo hace realmente muy bien, aunque aquí OnePlus quizás empeora un poco ese rendimiento por una serie de decisiones que hablaremos después en el procesado de imagen. Es un sensor que consigue sacar mucha luz en situaciones complicadas, que es algo de lo que siempre hay que valorar. Al final, son sensores muy pequeños y tener ese extra de conseguir mucha luz en situaciones difíciles se nota. Este es uno de los últimos sensores de Sony, muy pensado para la fotografía computacional. De hecho, creo que prácticamente no ha sacado sensores desde que sacó este, aunque ya prácticamente tiene un año. No sé si estamos esperando algún salto nuevo en la tecnología, alguna novedad que vaya a romper por completo el mercado, pero bueno, que sepáis eso. Un sensor muy interesante, un rendimiento muy bueno, en general muy buenas fotografías en prácticamente cualquier situación y seguramente lo que es a nivel de esta cámara, la mejor cámara principal que tenemos por debajo de los 400€. Cuando hablamos del zoom, estamos también contentos. Con dos aumentos tenemos una calidad aceptable, pero sí que es cierto que me gustaría comentar, por ejemplo, en algunos casos que ahí se nota la sobrenitidez. No se nota que buscan un enfoque digital excesivo, como si fuera un efecto de claridad. Ya hablaremos más tarde también en el apartado de procesado de eso, porque puede ser quizás uno de los problemas o quizás es el problema más grande que le vemos a esta cámara. Cuando pasamos a las cámaras secundarias, esa lente monocromo, bueno, para hacer diferentes funciones, modo retrato, lectura de escena, lo que lo utiliza el fabricante. Y después, pasando ya a las cámaras con las que podemos hacer fotografías, tenemos ese sensor gran angular de 8 megapíxeles. No me esperaba mucho, me ha sorprendido. Es un poco mejor quizás de lo que pensaba. No confiaba mucho por el procesador que utiliza. Siendo MediaTek sabemos que estos sensores que necesitan un gran trabajo de inteligencia artificial, de fotografía computacional, suelen sufrir con los procesadores MediaTek. Y aquí se nota que tenemos un procesador MediaTek de gama alta, ya más pensado para la fotografía, para la inteligencia artificial. Tenemos un rendimiento mejor del esperado. En la línea del mercado, más o menos en esta gama de precios, y lo de siempre, 8 megapíxeles, al final tenemos menos nitidez de la que nos gustaría, tenemos un enfoque digital también excesivo por el procesado, las esquinas bajan un poco la calidad, tenemos una falta de detalle ahí en esas zonas, y sobre todo cuando baja la luz, al ser un sensor más pequeño, y además en este caso la apertura focal siempre es inferior, en estos sensores siempre entra menos luz, pues también tenemos un poco menos de calidad en las situaciones con poca luz. Hablaremos después del modo noche de las diferentes cámaras, porque aquí hay pequeñas sorpresas, entonces me gusta siempre comentarlo en el apartado del procesado de imagen. Y por último, la cámara delantera. Ya hemos dicho, la cámara con más megapíxeles que ha montado nunca OnePlus en un dispositivo, sabemos que los megapíxeles no significan nada. Una cámara de 12 megapíxeles, muy buena, es infinitamente mejor que una cámara de 32 megapíxeles, muy mala. Así que bueno, en este caso que lo sepáis, la cámara es solvente, buenas situaciones, me gustan bastante los colores, la interpretación. Sí que es cierto que quizás no es el punto fuerte de este dispositivo, pero la cámara delantera lo solventa bastante bien. En esta gama de precios es habitual que pase esto, no hay ese extra que solemos tener en muchos otros dispositivos, sobre todo a partir de los 500-600 euros, ahí la gama alta, sí que ya saca pecho, con lo cual, bueno, se comporta de una manera que podemos entender normal y más o menos con el resto del mercado. Y después ya, pasando al apartado de vídeo, en este caso os voy a dejar una serie de clips para que conozcáis un poco la calidad, para que veáis la calidad, los diferentes modos. A grandes rasgos tenemos 4K, con bastante calidad en la cámara principal, una estabilización un poco rara, y después tenemos la cámara gran angular y la cámara delantera se quedan solo en Full HD. En la cámara gran angular lo esperábamos, en la cámara delantera ha sido una sorpresa, porque en estos precios yo ya empiezo a pensar que a partir de los 300 euros, el 4K debería ser obligatorio en todas las cámaras, y sobre todo en un dispositivo como este, que tiene una cámara delantera de 32 megapíxeles, que ya te permite grabar vídeo en 4K, con un procesador tan potente que permite procesar vídeo en 4K, me ha sorprendido, y después en la gran angular, pues sabiendo que con 8 megapíxeles no suelen grabar vídeo en 4K, no me ha sorprendido tanto, pero yo sí que es algo de lo que ya empiezo a reclamar, porque tiene rivales en el mercado que sí que lo hacen. No me enrollo más y vamos con esos ejemplos. Empezamos como siempre por el vídeo de la cámara delantera, en este caso tenemos solo Full HD, hasta 30 fotogramas por segundo. A ver, es un vídeo que es correcto, entendemos que es un dispositivo de 399 euros, que se ha dejado muchísimo en la cámara principal, y sabemos que el resto de cámaras van a ser quizás un poquito más justas. En general el rango dinámico está bien, en esta situación es muy complicada, con estos pequeños rayos de luz que se meten a veces en la escena, y que en general estamos bastante oscuros, con lo cual entiendo que haya ese problema. El nivel de detalle está bien, pero bueno, solo Full HD en estos precios, es algo que no acabo de entender de OnePlus, incluso en la gama alta lo hace, y no entiendo por qué no mete 4K en la cámara delantera. La estabilización está bien, estoy un poco en cuesta, con lo cual siempre hay ese pequeño rebote, bueno, una estabilización digital correcta, tampoco le podemos pedir mucho más, evidentemente. Esta es la cámara gran angular, y en este caso es evidentemente la más floja de todas, incluso más floja que la cámara delantera. Mira, tenemos también vídeo Full HD, aquí está 60 fotogramas por segundo, tenemos un ángulo bastante grande, pero bueno, bastante deformación, y sobre todo en algunos casos, para mí le falta un poquito de nitidez, y en las situaciones complicadas sufre bastante. Es muy habitual en esta gana de precios, por desgracia, encontrar este tipo de cámaras, hay muy pocos fabricantes que apuestan por una cámara mejor, en el gran angular, pero bueno, si buscáis algo mejor en el gran angular, en estos precios hay algunos dispositivos, que sí que funcionan un poco mejor. En general me ha gustado bastante, los colores no están mal, vídeo un poco sobre procesado, pero es algo a lo que también estamos bastante acostumbrados, en esta gama de precios, la verdad. Y esta es la cámara principal, esta sí que permite 4K, 30 fotogramas por segundo, no permite a 60, nos ha sorprendido un poco por este sensor, pero yo entiendo que es un poco por el procesador. Procesadores de gamas parecidas, 4K a 60, aunque lo admiten, a veces van un poco a tirones, y yo creo que quizás el fabricante ha preferido eliminar una experiencia mejorable, y ha decidido no ir por aquí. Aquí tenemos cosas muy interesantes, por ejemplo, tenemos el vídeo nocturno, y el vídeo con efecto desenfoque, con el desenfoque bajamos a Full HD a 30 fotogramas por segundo, pero me ha sorprendido, porque no tenemos ningún modo estabilizado, y es algo que en realidad sorprende bastante, porque es una de las señas de identidad del grupo BBK, y esta aplicación tiene ese tema del vídeo nocturno, porque se parece mucho más a la de Oppo, y a la de Realme, que a las anteriores de OnePlus, y especialmente muchísimo menos, que la del OnePlus 9 y el OnePlus 9 Pro, con esa mano de Hasselblad. Entonces, me ha sorprendido bastante, que aquí tengamos algunas funcionalidades, y otras no. Pero sabéis que es lo más raro de todo, que esta es la cámara delantera, tenemos modo retrato, tenemos vídeo estabilizado, tenemos vídeo con inteligencia artificial, y solo tiene Full HD. La inconsistencia es una de las claves de este apartado de vídeo, de este OnePlus Nord 2 5G, porque en algunos aspectos, tenemos cosas increíbles, como por ejemplo, vídeo delantero estabilizado, con efecto retrato a la vez, como este caso, pero no tiene 4K. Y después en la cámara trasera, tiene vídeo nocturno, que creo que está bastante bien, pero después, por otro lado, no tenemos vídeo estabilizado, cuando el grupo BBK es uno de esos reyes, de meter todo tipo de vídeo estabilizado, incluso en gama media, dispositivos de 150, o incluso 200 euros más económico que este, meter vídeo estabilizado con las dos cámaras, tanto con la principal, como con el gran angular. Y aquí no lo tenemos. Una sorpresa, luces y sombras, y en general, un buen apartado de vídeo, pero me sorprende, que algunas cosas de las que más me gustan, siempre del grupo BBK, aquí no las tengamos. Pero toca hablar del procesado de imagen, ya os adelanté, que aquí iba a hablar de varias cosas. Lo primero, cuando hablamos en general de las fotografías, de la lectura de escena, creo que están bien interpretadas, creo que están bien conseguidas, y creo que no hay estridencias. No hay cosas raras en el rango dinámico, no hay escenas excesivamente claras, excesivamente oscuras, cuando hay grandes contrastes dentro de la misma escena, no hay fotografías con el modo noche, que parece que se hace de día, aunque en algunos casos sí que puede llegar a ser excesivo, si hay zonas bastante iluminadas, pero eso ya es muy complicado de controlar, y creo que en ese caso hace bastante buen trabajo. Los colores no están mal, aunque sí que es cierto que a veces se vuelven un poco locos, cuando hace un HDR muy agresivo, lava un poco los colores en algunas zonas, después en otras fotografías tenemos muchísima saturación, y después estaba haciendo algunas fotos, por si hacía alguna comparativa, con el Realme GT Master Edition, con el Realme GT, y tenía varios dispositivos más, creo que eran el OnePlus 9, y el Samsung Galaxy A52, creo recordar, y estaba con el dispositivo, con la cámara abierta, así simplemente mirando a hacer fotografías, y se veía increíblemente más cálido, en la mayor parte de escenas que los demás, hice las fotos, las revisé, y se sigue viendo más cálido, en general las fotografías son más cálidas, y están un poquito más sobreexpuestas, que en sus rivales, sabemos que al usuario, y los fabricantes también lo saben, le gustan las fotografías un poquito más cálidas, un poquito más saturadas, un poquito más claras, la misma fotografía, con la misma información, un poco por encima de lo que debería ser normal, si tiende hacia estos tres factores, que os estoy comentando, al usuario le resulta más atractivo al ojo, y los fabricantes lo saben, y los fabricantes están buscando cada vez, hacer las fotografías más hacia ese lado, y es algo que bueno, pues con lo que tenemos que vivir, y con lo que tenemos que asumir, en este caso, es algo que vemos, y después una cosa muy importante, es cada vez más habitual, tener un mayor procesado, una mayor cantidad de enfoque digital, cosas que no son 100% reales, y yo lo tengo que decir, a mí personalmente no me gusta, me gustan las fotografías mucho más naturales, y después de ver lo que fue capaz de hacer OnePlus, con la mano de Hasselblad, en el OnePlus 9, el OnePlus 9 Pro, quedé encantado, fueron las primeras fotografías que hice, con un dispositivo que daba igual, la situación que fuera, que al sacarlas, parecían fotografías normales, o sea, el sitio hecho, sin más, sin un extra de procesado, en una zona concreta, para potenciar el verde, de un árbol, el azul del mar, el azul del cielo, sin potenciar una cara, sin hacer un empastado, de una piel, porque sí, no sé, es esa naturalidad, esas fotos que son orgánicas, que parecen reales, y que después tú les puedes editar un poco, cuatro cosas, aquí la fotografía está tan procesada, tenemos ese extra tanto, de que los colores están tan tocados, para ser lo que quiere, la inteligencia artificial que sean, el enfoque digital está tan forzado, tenemos tanta claridad añadida, a muchas de las escenas, y en algunos casos, cuando hay poca luz, hay un lavado tan agresivo, para que no se vea el ruido, que en una pantalla pequeña, seguramente el vídeo de YouTube, se vea de maravilla, por la compresión, pero cuando ves una pantalla, un poco más grande, ya ves que ahí hay un lavado, muy grande, para eliminar el ruido, y después hay zonas, que están mucho más enfocadas, que el resto de la escena, que a lo mejor, no siempre son esas las zonas, que tienen que estar tan enfocadas, o no tiene que haber, tanto enfoque digital, a mí personalmente, no me gusta, creo que es algo, que pasa en muchos dispositivos, tampoco hay que ser, excesivamente crítico, con OnePlus, porque lo hacen, prácticamente todos los fabricantes, pero bueno, en este dispositivo, alguna escena de más, y después, cuando hablamos del modo noche, que es otro de los apartados de aquí, me he quedado muy contento, ya lo he comentado, creo que el modo noche, está mucho mejor trabajado, que las fotografías normales, evidentemente se ve peor, que una fotografía con buena luz, pero creo que, hay más inteligencia, hay más naturalidad, detrás de las fotografías del modo noche, que con las otras, conseguimos más luz, la cámara principal mejora, tenemos un paso, ya es una muy buena cámara, en poca luz, sin el modo noche, hacemos exposiciones bastante largas, hay que tener cuidado, cuando se hacen, pero tenemos muy buena calidad, sacamos mucha luz, el rango dinámico está muy controlado, controlamos bien las altas luces, tenemos una cantidad de detalle, increíble, en algunas escenas con poca luz, me ha sorprendido muchísimo, es algo que ya sabíamos, de este sensor, y después la cámara gran angular, bueno, mejora un rendimiento, que de base, quizás, ya debería ser mejor, con poca luz, y el modo noche, da dos pasos, en vez de dar uno, y me ha sorprendido, y creo que, tenemos un buen modo noche, creo que, es una cámara muy solvente, en lo que es el modo noche, así que, por ese lado, bastante contentos. El siguiente punto, sería hablar de la aplicación, ya comenté, en el apartado del vídeo, que he notado cosas, un poco extrañas, que he notado cosas, que quizás, me han sorprendido, porque aquí, dejamos un poco al lado, la aplicación típica de OnePlus, y nos vamos con la aplicación, que utilizan los otros, fabricantes del grupo BBK, y tampoco tenemos nada que ver, con la aplicación del OnePlus 9, como es normal, y como era de prever, aunque sí que hay ciertas similitudes, entre todas, cosa que, a ver, se entiende, si tú diseñas un elemento, para un uso, y tienes que hacer, otro uso exactamente igual, coges ese elemento, tendrás que adaptar, tendrás que modificar, lo que necesites, pero es normal, partir de una base, aquí me sorprende, que OnePlus, pierda tanta personalidad, sabemos que en China, ya no es OxygenOS, ya utiliza la capa de Oppo, y sabemos que el año que viene, va a ser la capa de Oppo, tocada por OnePlus, ya se ha comentado, ya lo ha hecho, oficial OnePlus, pero aquí tenemos, directamente, la misma aplicación, que nos encontramos, en los dispositivos de Realme, que nos encontramos, en los dispositivos de Oppo, que no me gusta de esto, que ganamos muchas cosas, que tenían ellos, perdemos OnePlus, perdemos ese diseño, que tenía OnePlus, y además, no tenemos todo lo que tenían ellos, entonces, es como una especie de mix, de los demás, sin cosas que están bien, y con cosas que a lo mejor, no teníamos que haber ganado, que siempre lo digo, con ellos, son aplicaciones que me gustan mucho, que tienen muchas funciones, el problema que tenemos aquí, es que no tenemos todas las funciones, con lo cual, para mí, eso es un pequeño problema, nos tocaría hablar ahora, de la Gcam, si hubiera habido una Gcam decente, ya hubiera hecho un vídeo, específico, pero he encontrado varias, sí que es cierto, que la gente habla muy bien de ellas, pero yo, si una Gcam para este dispositivo, no tiene gran angular, y no me permite, sacarle un extra, la peor cámara que tiene el dispositivo, no me interesa, porque además, el rendimiento es regular, en todas las que he encontrado, sí que es cierto, que el modo noche, puede mejorar alguna cosa, pero a mí personalmente, no me gustan, y no os voy a recomendar, que instales ninguna, porque el rendimiento, no es lo que debería ser, y ahora toca hablar, de las conclusiones, de qué es este dispositivo, dispositivo de 399 euros, un dispositivo que tiene, un diseño que está bien, más o menos, es un dispositivo atractivo, es el mismo diseño, que más o menos, que tenemos el año pasado, con el nuevo módulo de cámara, que vemos en el OnePlus 9, y en el OnePlus 9 Pro, tenemos el procesador Mediatek 1200U, es lo mejor de Mediatek, está un paso por detrás, de lo mejor de Snapdragon, es equivalente al Snapdragon 870, que hemos visto, en varios dispositivos de Android, alguno a precios parecidos a este, pero sí que es cierto, que si lo comparas directamente, con ellos, aunque el número, lo que es el benchmark, dice que es igual, el rendimiento no es igual, pero este vídeo, es un vídeo de cámaras, y vamos a hablar de las cámaras, de este dispositivo, dentro del contexto, y ahí creo, y tengo que decir, que tenemos un muy buen rendimiento, en general en el día a día, estoy muy contento, creo que la cámara principal, es lo mejor, dentro de su rango de precios, creo también además, que la cámara gran angular, me ha sorprendido bastante, la cámara delantera está bien, quizás, en algunos casos, sí que deberíamos pedir, un poco más de resolución, en la cámara gran angular, para tener, un poco más de detalle, para tener también vídeo en 4K, exactamente lo mismo, en la cámara delantera, deberíamos tener vídeo en 4K, a partir de los 300 euros, por lo menos necesito, que dos de las tres cámaras, tengan vídeo en 4K, creo que es algo ya, lo que debemos exigir, porque hay fabricantes, que tienen las tres cámaras, y después cuando llegamos, a los 400 euros, creo que las tres cámaras, deberían tener 4K, o debería haber una justificación, muy clara, para no tener vídeo en 4K, por ejemplo, no tengo vídeo en 4K, en la cámara gran angular, porque lo utilizo, para hacer una super estabilización, y es una cámara, que está siempre, muy bien estabilizada, porque es muy muy excesiva, y entonces al hacer el recorte, no le pongo el vídeo en 4K, perfecto, pero no es el caso, entonces, aquí, por ejemplo, para mí, le faltan esos pequeños detalles, a un dispositivo, que después, si buscas la mejor cámara, que puedes comprar, por 399 euros, seguramente sea esta, tenemos grandes angulares, mejor en estos precios, y también tenemos objetivos mejores, así que bueno, si buscas una muy buena foto, este es muy buen dispositivo, cualquiera que me pregunte, oye, ¿me compro el OnePlus? Sí, o sea, me da igual cuál vaya a ser tu uso, porque es un dispositivo, increíblemente equilibrado, la capa oxígeno está realmente muy bien, buen diseño, buena pantalla, el sonido está bien, la autonomía es correcta, tenemos 65W de carga rápida, y el rendimiento de cámaras, es de lo mejor de su segmento de precios, así que, sin ninguna duda, sí, compra el OnePlus Nord 2 5G. Poco más tengo que decir, os dejo dos vídeos por aquí, uno de cómo hacer mejores fotos, con vuestro dispositivo OnePlus, ha cambiado la aplicación, pero muchas cosas sí que os pueden, seguir resultando útiles, y por aquí, os dejo el análisis del OnePlus 9, porque a lo mejor queréis un OnePlus, no sabéis si vale la pena el uno o el otro, valoráis vosotros el precio, y nada, espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis de darle a like, suscribiros, y nos vemos muy pronto.